Bien, nos encontramos sobre el acceso a la Ruta 14 en su intersección con Ruta 12. Desde aquí vamos a recorrer el camino hasta Estela Maris, distante de aproximadamente 18 kilómetros, donde el gobierno provincial desde hace un año había firmado un convenio para su enripiado. Como bien lo dije, ha pasado un año y desde el momento nada, y bueno, para sacarse las dudas, vamos a recorrer este camino y a la espera quizás de otro año más. Este es el enripiado de la 14, véanlo ustedes mismos. Firma del acuerdo de cooperación entre el Fondo de Desarrollo Rural y la Municipalidad de San Isidro, por la compra de 5.000 metros cúbicos de suelo y 15.000 toneladas de ripio, destinado a la ejecución de la obra del enripiado de 13 kilómetros y medio, acceso Estela Maris desde Ruta Provincial número 12 hasta acceso Udinal Colar número 276, por un monto de pesos 4.000.000. Firma la señora Intendente Municipal de la localidad de San Isidro, Vilma Itatí Ojeda. Por el Fondo de Desarrollo Rural lo hace el Secretario de Agricultura y Ganadería, licenciado Manuel García Urano. Y el señor Gobernador de la Provincia, doctor Horacio Ricardo Colombo. Gracias. 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 Fernando Rolombi. Gracias. 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 Gracias.